No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, por lo menos ha conseguido el gol del empate, tiene que estar contento. ¡Dispara! Y desde el punto penal, Mario Locación para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se... ¡Gol! El penal igual vale. ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tienen el partido, este igualado! ¡Esto parece una partida de ajedrez!